Música Con el fin de fortalecer la labor de los procesos estratégicos, misionales de evaluación y apoyo contemplados en el sistema integrado de gestión, la oficina de control interno realiza auditorías internas en el mes de junio en todas las dependencias de la universidad, integrando en esta oportunidad la actualización de la norma GP1000 versión 2015. El objetivo de la auditoría interna es evaluar los procesos institucionales para determinar cómo está implementado, cómo está fortalecido o madurado el sistema integrado. En esta oportunidad se programaron con la alta dirección 27 auditorías, integrando los 14 procesos y áreas específicas que integran la institución, procurando detallar las no conformidades en cada uno de ellos, así como las oportunidades de mejora que permiten el fortalecimiento de la cultura del autocontrol, elementos identificados por el grupo de auditores. Ya tenemos un grupo de 27 auditores formados y capacitados. En el mes de abril los auditores fueron capacitados en la nueva versión 2015 de la norma, que es el ejercicio que estamos desarrollando en este momento para determinar el grado de avance en el que estamos para la transición de la norma. Posteriormente al proceso adelantado, se iniciará la revisión por la alta dirección contemplada en la norma, donde los líderes de proceso exponen sus planes de mejoramiento, lo anterior partiendo del informe de auditoría entregado y teniendo presente que el control interno somos todos y todo el personal es partícipe de la mejora continua. Esto depende de todos, del cambio, de invitarlos a todos a que hagamos parte, de que no esperemos que llegue la auditoría cada año para revisarnos, sino de un mejoramiento continuo o que llegue el sistema de gestión de calidad a hacer una revisión, sino de que el día a día nosotros lo hagamos con actitud positiva y una actitud de mejoramiento continuo, para ayudar a la organización a ser mejor cada día, para entender que la organización de hace 20 años no es la misma, entonces vamos a mirar hacia dónde, hacia un futuro mejor, y esto lo hacemos preparándonos, invitándonos a todos a hacer las cosas con empoderamiento, con cariño, con responsabilidad, con respeto los unos por los otros, a mejorar día a día en las actividades que hacemos propias de nuestras actividades.